Saludos y bienvenidos de nuevo colegas y auto entusiastas, tenemos este 2002 Acura MDX, trae el motor 3.5 y me lo trae un colega que se dedica a programación de llaves y todo ese tipo de cosas, como pueden ver ya me lo trae desarmado, incluso la antena está suelta, veo algunas cosas ahí que anduvo haciendo, aquí también tenemos, parece ser que soltó la pastilla, porque nomás trae un tornillo, pero quiero que vean lo que ocurre, voy a abrir el switch, ahí prende el foco, testigo de antirrobo, se apaga y entonces el vehículo debe encender, noten que ahí se apagó solo y lo tengo en posición de encendido, otra cosa que pueden notar es, ese tablero, ese estéreo, seguramente el problema es batería, porque aquí nomás dándole marcha, ya me ocurrió varias veces, déjenme nomás toco, ok, vieron como, ahí lo estoy deteniendo, ahí lo solté, ok, esto es clásico de un problema de pastilla, lo que le pasaba al cliente es que se le salía el cilindro y se apagaba el vehículo, bueno, el colega ya atendió ese detalle y parece ser que lleva unos tornillos ciegos, me platicaba, yo realmente no sé y por eso se salía, pero bueno, ya lo reparó y sigue apagándosele, de repente no aparece, como vieron ahí, la llavecita verde y obviamente pues no va a encender, por qué, porque no está leyendo con esta antena, esta, esta llave, ok, pero quiero que vean, solo al tocar, me prendo la lámpara, ok, simplemente al tocar, vieron, ahí se quiso apagar, sigue encendido, ok, entonces lo que voy a hacer es checar, cada uno de estos cables al moverlo, simplemente para comprobarlo, ok, déjenme les muestro, aquí tenemos ya seteado el 2002 Acura MDX, nos vamos a diagramas y nos vamos a ir a los diagramas redibujados y seleccionamos aquí, Power and Ground Distribution, ok, seleccionamos ahí y nos vamos a Power, que es lo que estamos buscando, noten que tenemos cuatro páginas, ok, entonces vamos a seleccionarla y busquemos donde está la pastilla, aquí está la pastilla, miren, ok, déjenme acerco y ahí tenemos, ok, tenemos solamente un cable blanco, que es el que alimenta la pastilla, ok, y en sus diferentes posiciones, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, así lo maneja Honda, o en este caso, pues Acura, ok, pero tenemos 1, 2, 3, 4 cables, ok, el último cable, este, el negro con blanco, no me interesa, ¿por qué? porque dice ahí Start, ok, los que me interesan son el negro con amarillo, blanco con negro y el amarillo, así es que déjenme, traigo un multímetro, checamos, mientras tentamos aquí o tentamos acá, no sé, honestamente, déjenme traigo el Power Probe, ok, aquí tenemos el Power Probe, vamos a ponerle graficar, está graficando y como pueden ver agregué un cable, ok, así es que si toco cualquiera de estos cables, por ejemplo este, ahí estamos viendo, voltaje, ok, así es que vamos a tocar este y mover la pastilla, vamos a ver si se cae, ok, no se cayó, aquí vamos a encender el vehículo de nuevo, es más, ¿saben qué? se siente hasta caliente, dejen mejor traigo la pistola térmica, ok, antes de ni siquiera traer la pistola térmica, me di cuenta que miren, prende el tablero, pero no prende la llavecita verde, bueno, ahí ya ni prendió el tablero, ok, pero a veces si prende el tablero y no prende la llave, vamos a tocar aquí, ok, vamos a tocar, este es, vamos a ver, voltaje directo, vamos a prender la campana para poder escuchar, de nuevo, ok, hay voltaje, negro con amarillo, debería de haber voltaje aquí, ok, blanco con negro, también hay voltaje, y aquí, en este amarillo también debería debería haber voltaje, ok, ¿por qué?, porque estamos en la posición ON, o sea, ahí estamos, bueno, noten, ok, abrimos switch, ahí estamos en la posición ON, así es que, según el diagrama, tenemos posición ON, amarillo, blanco con negro, y el negro con amarillo, ok, así es que, ahí en esa posición, debemos de tener voltaje, obviamente, en el blanco, que ni blanco parece, por lo recalentado, pero este es el que alimenta la pastilla, y también tenemos que tener voltaje, en el negro con amarillo, que está, negro con amarillo, este blanco con negro, ok, y este de acá, que es amarillo, y claramente, solo tenemos voltaje directo, ahí, ahí, ahí no tenemos, ahí sí tenemos, y ahí no tenemos, entonces, señores, la pastilla es el problema, ok, miren, ok, vamos a hablar con el cliente, porque, pues obviamente, la pastilla, en este caso, que solamente está siendo alimentado, por un solo cable, como podemos ver allí, cable blanco, pues no hay mucho, a dónde ir, así es que, déjenme hablo con el cliente, a ver qué pasa.